Hola Clats, mi nombre es Ayrton y sean bienvenidos a un video de Fortnite Clats Este es un video de Fortnite, así que vamos a hacer esto, fácilmente A ver estamos, mmm, estamos jugando en PC, el otro video que tiene, lo vamos a hacer El celular, si, pero es la computadora, ah, y si quieren también puedo subir este Free Fire en computadora Pero si es uno de ustedes, no sé si ustedes te van a opinar, pero yo, así dejo la Free Fire en computadora, digamos así Ustedes tienen que decidir a Tabaco en los comentarios Vamos Acá estamos, ese era Pica Madera, tomó el ritmo de diciembre, Pica Madera, listo Dale, 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 Pica Pica Madera, Pica Pica Madera No te pica madera para perder todo esto, si, pero para perder todo esto, si, pero para perder todo esto, si, pero para siempre Si desde mi mente fueron 6 meses sin cerebelo Esta canción me tiene hipnotizado de ese bebé Se llama un año Vayan búscalo En verdad youtube te deseo que tratar de leer a la descripción Acá vamos Wow Vamos Si si Teclados teclados Vamos 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 Si se puede Llegale Llegamos a uno Ahora falta al otro Esta puerta Maten 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 Si Por que quise esta pausa Ahorita les diré por que quise hacer esta pausa Y ahorita les voy a decir lo demás Aquí te ponen un leviote Así Un leviote Así Te ponen un blanco y negro si se puede Bueno esta Este No Si esta Amigos Este les quiero comentar Que Osea este canal va a tratar de todo Osea este canal va a tratar Osea de todo de videojuegos De retos de fútbol De 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 esto se te veo en youtube por eso por eso yo sigo te donato a edson a sus dos trabajadores de edson, edson castor y edson fdb fútbol también sigo a globo a jermán a fernanflor a globo a globex youtube así te sigo a los 6 siglos a esas bien de suscribirse a su canal todavía ha sido un poco más que no venda mi mamá de mi casa bueno este es otro nuevo set que estoy en mi otra casa de mi otro set y tras no venda voy a este, este, curarme de la targanta ok ya esta, este solo quise decir eso y que aquí me gustó en el video porque solo quise decir eso para los televidentes que están viendo hay vuestras o ya me han echado memoria interna y me decían porque subes dos minutos el video si tienes más y ahorita estas grabando tres este no chitos, este, los videos que subia eran sin memoria interna, osea solo tenia un tiempo para grabar en ese momento y por eso tenia solo un tiempo para grabar y yo invito los los saludos de unos youtubers a mi me encantan esos youtubers pero ya si se dice bla la la seguimos con nuestra, ahí se ve la luz ahí se ve la luz ahí, 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 ahí ahí se ve la luz prácticamente y ahora si ya empezamos ya les dice decir todo empezamos, bueno ya no empezamos, seguimos con este que ya haya torte ese blanco y negro y ese blanco y negro ahí esta, ya esta queda aquí no, 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 no no creo que se va a poder hacer blanco y negro pero, ya le estoy diciendo en cámaras así y, perfuminantes, perfuminantes perfuminantes, solo, solo eso para que ustedes vean que tal eh, todos están malizados bueno, acá estamos y yo de autocelular y tengo que asegurar y me dicen porque, ah, con autocelular porque, este es así con autocelular este es así de mi celular y yo también sirve, la de mi hermano a mi primo la de mi primo la de mi primo la de mi primo y como no tengo cámara así como graban Fernanfloo como graban todos los youtubers no tengo así esa cámara, solo tengo cámara de celular y tío te estoy por esta en la intro pero, no sé si va a poder pero, así tío te se vea así tío te se vea ya no subo el video y nos vemos y vamos a seguir vamos esta es la voy a tratar de todo de todo, todo, todo voy a tratar de ese canal vamos a llegar a los 80 suscriptores o los 100 o hasta los suscriptores que tenemos ahorita vamos vamos acá estamos en este video voy a enseñar mis cartas de pop pero en este video no va a ser ok, estamos aquí este este que es un nombre muy largo que también para que un nombre obviamente no se toque para que me entiendan rápido se va a llamar Ailton AVM Ailton AVM sabes porque AVM porque me hicieron mi nombre sangre pues tendrá la V de Villegas mi primer apellido y la M de Mejía mi segundo apellido porque mi primer nombre ya está escrito por eso hice un nombre corto para que ustedes lo puedan buscar rápidamente en Youtube o sea si tienen que compartir eso eso es y mi nombre del canal lo voy a cambiar pero si también mi nombre de mi canal que es lo más justo presionale 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 este estamos 8 vivos ya ahora vamos a llenar la partida papa matala 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 matale 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 matala matala matale matala matale mátale Amigos, ya vino mi primo Fabiano Por eso he hecho un corte, amigos De YouTube Y acá aparece ¿Quieres salir? Ya, no quiere salir Vamos, estamos grabando acá este fornite Y vemos Se está huelando de mí Por eso estoy saltando de mi casa ¿Pueden hacer una taza? ¿Por qué estoy huelando así? Si ya lo hable Parte diferente ahí Vamos, será un vivo Sean dos O sea, no me han matado Oiga, no estuve en el segundo lugar What the fuck En el segundo lugar estuve No puede ser No puede ser, amigos No puede ser, siempre pierdo Bueno Este, nos vemos Nos vamos Chao, espero que voy a todos Me gusta Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos en el próximo video Chau Todavía no miren mi bici Vamos, bien bastante Bien, amigos Mi bici Ahí está Javier, muestra tu bici Mi bici Aquí está mi bici ¿Se ve? Sí Ahí está mi bici, amigos Ahí, ahí Ahí está mi bici Mira Y de Fabián Y de Fabián Está Amigos Este tiene Mira Tengo el tiempo Para grabar No, no Tengo ese toque Nos vemos en el próximo video Chau Soy bien malo en Fortnite Pero en Free Fire Te van a venir unas partidazos Bien chidas Pero antes Te voy a mostrar esto Mira mi lindo Paclio Saca las bicis Espérate Te voy a mostrar mi barrio Hola, chamo Toma, chumama Toma, chumama Estamos aquí Vamos a Estamos en nuestro barrio Si no te gustó No olvides Dale un me gusta Y ya nada más Solo te hice mostrar eso Nos vemos en el próximo video Chau